vamos por la séptima y 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 voy a regresar al 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 verde porque ay el verde es mi favorito y si a ellos no les gusta pues ni modo pero tienen que caer con el verde porque es mi favorito es mí así que tienen que ajustarse a mis antojos estos pescaditos bye vamos a cambiarle